¡Qué buena suerte! Te vas a tomar a ti, pero te juro que no te vas a arrepentir Y no te miento cuando te digo que te amo Yo sé que podría vivir Como el alma y la vida en tus manos Para que sepas, no eres un poco para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y las ilusiones distintas Solo oído descubrirla siempre con ti Y es la tentación más explicita Nada se compara contigo No tuve nada más simple gozo Ni la pasión en mi rollo Y aunque parezca fantasioso Es así Ni la pasión en mi rollo Ni la pasión en mi rollo Nada se compara contigo Ni las estrellas en el cielo Se compara contigo Nada se compara contigo La buena suerte que te he tenido En haberte conocido Nada se compara contigo Ninguna de los amores que te he tenido Te anda un cariño tan lindo ¡Hola Luzzi! ¡Hola Luzzi! ¡Hola Luzzi!